La final del Campeonato de Fútbol para Amputados será el próximo sábado 26 de octubre entre San Carlos y Sporting a las 5 de la tarde en el Estadio Carlos Ugalde. El árbitro generaleño Edwin Rodríguez será el central del compromiso. Imagínense, para mí son sueños cumplidos porque yo he trabajado desde hace mucho tiempo. Tengo mi trabajo y de ahí salgo a entrenar. Tengo que luchar, para mí es turista porque uno trabaja los recursos, pero uno lucha por lo que le gusta y por lo que uno quiere llegar a hacer. Y no solo la final, yo he partido unos 12 partidos más o menos de la Liga Premier, dos finales y voy por más. Con más de 15 años en el arbitraje, Edwin ya asuma importantes reconocimientos por su labor en el fútbol para amputados. No es a todas las personas que les gusta el arbitraje porque ya en un partido normal, de fútbol convencional, si uno lo marean unas 10 veces, lo hice muy bien. Entonces uno se acostumbra, ya yo estoy súper acostumbrado a eso, manejo muy bien eso. Y me hice profesional en eso y me ayuda mucho para entender también que igual que los jugadores uno se equivoca, igual que la gente también. Entonces uno tiene que ser humilde para la única forma y luchar y entrenar y prepararse para seguir adelante. Este generaleño destacó el esfuerzo, dedicación y empeño que pone cada jugador de fútbol para amputados cuando sale a la cancha. Es un orgullo porque es de admirar a esa gente, a esos jugadores uno llega y uno no cree que ni siquiera puedan caminar, porque yo les soy bien franco, yo con una moleta no sé si caminaré. Y esa gente tiene una velocidad que a un uno, bueno y sano, lo dejan botado a ratos. Son gente totalmente profesionales, si verán jugadores que se cuidan estéticamente, de gimnasio, jugadores que traen de otros países bien pagados, se dedican a eso. Entonces también lo motiva uno, que uno que está súper bien, ¿por qué no echar para adelante? Esta será la segunda final consecutiva que dirige este generaleño en el torneo nacional de fútbol para amputados.